La verdad oculta de los amores de Verónica Castro Nadie se imaginaba que el loco Valdés fuera el papá de Cristian Castro, debido a la diferencia de edad entre ellos. A Verónica le fue complicado ser mamá soltera, sin embargo, siempre hizo todo para sacar adelante a su familia. Imagen Televisión Cadenas de Amargura para Daniela Castro quitaron las placas que tienen el nombre de Gustavo Díaz Ordaz del Metro de la Ciudad de México. Daniela Castro envuelta en cadenas de amargura. Imagen Televisión quieren que Araceli Arámbula le dé vida a María Victoria en su bioserie. Rubén Cepeda, hijo de María Victoria, reveló ya están preparando la bioserie de su mamá. Reveló que le gustaría que Araceli Arámbula le diera vida a la actriz, ya que son grandes amigas y cumple con las características. Imagen Televisión un cancelar 00251 configuración desactivado HDHQSDL o la reacción de Paola Rojas después de la filchación de video íntimo de SAG. La reacción de Paola Rojas después de la filchación de video íntimo de SAG. Imagen Televisión ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente la verdad oculta de los amores de Verónica Castro. Imagen Televisión 521 cadenas de amargura para Daniela Castro. Imagen Televisión 911 quieren que Araceli Arámbula le dé vida a María Victoria en su bioserie. Imagen Televisión 25 Baja California será golpeado por tormenta, y se va a inundar. Imagen Televisión 1-55 Gobierno de San Miguel de Allende condenó el asesinato del esposo de Saricid. Imagen Televisión 1-13 La ley anti-memes. Generó más memes. Imagen Televisión 1-5 No, el ejército no llevaba metralletas. El 2 de octubre de 1968 Imagen Televisión 4-51 Que pasó exactamente el 2 de octubre de 1968 Imagen Televisión 2-18 Increíble momento en que tsunami azota Indonesia y automovilistas tratan de escapar. Imagen Televisión 0-36 México salió ganando con el nuevo acuerdo comercial. Imagen Televisión 3-15 Ni lo vio y lo atropella. Señora le pasa el coche encima a un niño Imagen Televisión 0-39 Reteros rompen cristal de coche y roban maleta, que tenía adentro. Imagen Televisión 0-37 Noticias con Ciro Gómez Leiva 28 de septiembre de 2018 Imagen Televisión 29-2.44 Asaltan a estudiantes de secundaria que iban a clase de gimnasia Imagen Televisión 0-37 Niña avisa que fue secuestrada, y cuando sus papás vienen a recogerla, ella no lo reconoce. Imagen Televisión 1-9 Pánico en Central Park Creían que estaban disparando, pero fue un accidente. Imagen Televisión 0-45 Siguiente así reaccionó Paola Rojas después de la filtración de video íntimo de Sague. Video de Imagen Televisión con firmeza Paola Rojas asume cada día de su vida, dejando atrás la polémica en la que se vio involucrada de manera indirecta cuando salió a la luz un supuesto video íntimo de su esposo, Luis Roberto Alves Sague. A un tiempo de ese complicado episodio, la periodista volvió a abrir su corazón para hacer un balance de cómo se siente en este instante, en el que además se ocupa de atender los asuntos relacionados con su situación sentimental. Y aunque prevalece la incertidumbre, ella respondió de lo más amable, guión y de manera sutil, a la pregunta de si tomará la decisión de poner punto final a su matrimonio con el futbolista. Lo cierto es que después de la tempestad las cosas han cambiado para Paola, una etapa marcada por las lecciones, y también por el apoyo de sus seres queridos. Sigo recibiendo mucho cariño, de todos los retos se aprende y con todas las dificultades creces, explicó para las cámaras del programa televisivo Suelta la Sopa. Y ante los cuestionamientos sobre si ya existe un proceso de divorcio en marcha, ella respondió con una sola frase que ha despertado las dudas, estamos acomodando todo, estos últimos meses Paola ha estado de lo más activa, no solo enfocada en sus proyectos profesionales, también cumpliendo con cada uno de sus compromisos personales, como ocurrió a principios de septiembre cuando asistió a la boda del hijo de Toño de Valdés. Pero lo que llama la atención es que, en las recientes apariciones públicas de la periodista, se le ha visto sin la compañía del padre de sus hijos, misma situación que se repitió durante el viaje que realizó a Las Vegas, en donde fue vista en compañía de sus amigas disfrutando de la pelea de Saúl el Canelo Álvarez, apenas el pasado 15 de septiembre. A lo largo de este tiempo, desde que comenzó la controversia por el video, Paola ha sido reservada con el tipo de declaraciones que ha ofrecido a la prensa, una posición que mantiene firme pues asegura que, ante todo, la integridad de su familia siempre será primero. Entiendo la avidez de tener información, la entiendo perfecto, soy periodista y lo único que les pido a todos es comprensión porque yo no voy a decir ante un micrófono nada que no les pueda explicar a mis hijos. Mi hijos tienen 7 años, entonces a ese nivel, de dos niños de 7 años, mi discurso con respecto a mis temas personales, precisó.Más noticias relacionadas La respuesta de Paola Rojas a los cuestionamientos tras irse de boda Sin Sague Paola Rojas, sin Sague en la boda Del hijo de Toño de Valdés han sido días de agresiones constantes, burlas, insultos y hasta amenazas. Paola Rojas por ahora, Rojas sigue dando pasos firmes sin limitarse a hacer frente a sus detractores, a quienes ha respondido de manera puntual y siempre con respeto. Recordemos que semanas atrás se mostró sincera al revelar que, como mamá de dos niños, alzar la voz ha sido una de sus mejores estrategias. A algunos les tomó algunos días, lo entiendo, Recordar que soy madre de familia, y qué bueno que ya lo tengan presente, dijo durante una entrevista al programa televisivo antes citado. Más noticias en MSN, ¿qué hicieron estos famosos tras su divorcio? ¡Gracias!